¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Square Diner Buttons Con este tweak nosotros vamos a cambiar nuestros botones de rueda a cuadrado en nuestro teléfono A continuación lo vamos a ver, este tweak está totalmente gratis y ya que lo instalamos No nos crean menú en ajustes ni nada, simplemente nos va a comenzar a funcionar Por ejemplo aquí vieron ya después de que me va a dar el reinicio rápido entonces pues yo ya me salgo de Zidia Y no voy a ir a ajustes porque no nos crea menú como les digo Simplemente vamos a ir a nuestra aplicación de teléfono y voy a poner mi teclado Y pueden ver como me sale de color cuadrado, la verdad se ve muy 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 bonito Ahí está y pues como pueden ver compa amigos esto es todo lo que hace este tweak Espero que les haya gustado y ya saben si les gustó denle like, suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video Chao Chao